Callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Que eso también sé Un nuevo programa donde puedo seguir, presentarte Y dar a conocer cuál es tu talento Un, dos, tres Un pasito pa' la temaría Un, dos, tres Muy buenas tardes, muchas gracias ¿Qué tal gente que está en su casa hoy sábado? Un día que podríamos decirle primaveral Por suerte el invierno nos dejó un poquitito de lado, ¿sí? Bueno, estamos iniciando este nuevo programa Que se llama Yo También Sé Es más, estás a tiempo de comunicarte con nosotros En caso de que quieras participar O formar parte de este equipo, ¿sí? Tenés un teléfono en pantalla Y también podés comunicarte al 448-6300 Que es el teléfono fijo, ¿sí? Ya sea que te guste el programa o no Todas las opiniones, las opiniones valen, ¿sí? Bueno, hoy es una tarde donde vamos a conocer Algunas personas que vienen a cantar por primera vez Acá al Canal 4 Y tenemos otra gente que son un poquito más conocidos ¿Sí? Ya vamos a ver de quién se trata No te olvides que si tenés talento Ya sea que actuás, que querés presentar un monólogo Ya sea que cantás, acercate Acercate, formá parte de este equipo No tengas vergüenza, no tengas miedo Que está todo bien No es necesario ser profesional Eso sí, tener palabra, compromiso Y mandarte nomás Bueno El primer participante que tenemos acá en Yo También Sé Se llama Franco Ventez Pido un aplauso para él Adelante, Franco, por favor Hola, Alejandro ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Sí, se te escucha, se te escucha Bueno, perfecto No, pensé que no salía Bueno, eh... Franco, ¿de dónde venís? De Ciudadela Ciudadela Está cerca nuestro Estoy muy cerca, sí Bien, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste de que existía yo, mi equipo y todo esto? Bueno, haciendo zapping Una vez te encontré en la pantalla Y me gustó la invitación Por eso te llamé Y por eso estoy acá Ah, bien, vos estabas mirando entonces El programa que va por los jueves a las 22 horas La hora de Alejandro Exactamente O sea, estabas justo así haciendo zapping Y dijiste que es todo esto Ah Sí, sí, vi gente cantando Y como a mí me gusta cantar Dije, bueno, ahí estoy A vos te gusta cantar Le vamos a contar a la gente un poco Qué tipo de música es La que a vos te gusta hacer Bueno, el tipo de música es romántica Canto temas Canto temas Melódico Música melódica Temas de, por ejemplo De Roberto Carlos Julio Iglesia Julio Iglesia Nino Bravo Charles Aznabur Bien, ¿groso? Sí, bastante Bien Quiero decirles que yo lo escuché Hoy un ratito Cantando a capela Y que me gustó lo que hizo Franco Franco Un poco más Vamos a, para que la gente Te conozca un poquito más Tenés una trayectoria Más o menos interesante ¿Sí? Me contabas que Fuiste ganador de El... Si lo sabe cante ¿Cómo fue eso? A ver Sí, bueno Si lo sabe cante Gané con Roberto Galán En 1971 Que fue donde se inició En Canal 11 Fue la primera vez Bueno, muy bien Tenemos a... O sea que fuiste el primer Ganador En uno de los primeros programas Que hizo Galán Ah, un aplauso Por favor Para Franco Muy bien ¿Y qué tal en esa época? ¿Cómo se... La gente se prendía Mucho con ese tipo de programas? Sí, había mucha gente Que se prendía Hacían más o menos Una cuadra de cola Para participar ¿Una cuadra? Sí Bien, como nosotros Que están todos hasta el frente Sí, más o menos No, no, no Pero... Está bien Hay gente Hay gente esperando Hoy vinieron tres Que llegaron tarde Y yo les pedí Que por favor Regresaran a su casa Porque El horario En el cual yo los esperaba Para el casting Era entre 11 a 12 de la mañana Así que bueno Les pido que no se enojen Pero horarios Son horarios Y tenemos que manejarnos bien ¿Sí? Una pregunta más ¿Estás yendo a cantar A algún lugar en especial? Peña Sí, siempre estoy yendo a cantar A las peñas Tengo también algún contrato En algún bar Correcto Grosso Ya tienes contrato Sí, sí, sí Muy bien Podés pasar chivo si querés ¿Dónde te van a ver? En Café Montserrat En San José Entre México y Venezuela Bueno, muy bien Café Montserrat Vayan a verlo A Franco Que canta Bueno, que canta lindo Bien Canta melódico Y ¿Quién te está viendo ahora por televisión? Bueno Mucha gente Porque así como me dijiste Que le avise a los familiares Y a amigos Así que me están viendo Desde Entre Ríos también Desde Santa Teresita A mis tíos A mi tía Mari Y Tito Que seguro me están mirando también Bien Y bueno Todos Mis hermanos Y Todos los que te quieren Vale Recordar Recordemos que A través de Internet ¿Sí? De www.canal4latledeaire.com.ar Podés seguir el programa Es decir Si hay gente Que en este momento Lo están mirando a Franco Lo están haciendo a través de Internet ¿Ok? ¿Listo? Bueno Vamos a ir con el primer tema Para Franco Que es el tema número 8 ¿Qué tema es? Un tema de Roberto Carlos Sensaciones Un tema de Roberto Carlos Sensaciones Para Franco Bueno Franco Adelante por favor Vamos con la música Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones Siento Son tantas ya vividas Son momentos Que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigos Amigos yo gané Tristeza yo sentí Partiendo Y a veces Y a veces conseguí Mi llanto Desparazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me Lo que me puede dar A veces Sufrí No dejo de amar Si lloré o si erré Lo importante es que emociones vivir Son tantas ya vividas Son momentos Que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Pero yo estoy aquí Viviendo este gran momento Estando frente a ti Nuevas emociones Siento Hoy me paso la vida Siguiendo yo voy Con fe y con amor Optimistas Yo soy Si lloré o si erré Lo importante es que emociones vivir Si lloré o si erré Si lloré o si erré Lo importante es que emociones vivir Toda la vida es mi Y si lloré o si erré Y si lloré o si erré Taray, 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 taray Y jugaba así con mis amigos, con mis hermanos Jugaba que yo cantaba y mi nombre era Franco Ventes Bueno, muy bien, así que acá hay un ejemplo vivo de lo que es el sueño de un artista desde que es chico Pero a ver, no es necesario tampoco tener 15, 16, 5 años para decir yo quiero hacer tal o cual cosa en mi futuro Me refiero con esto que no importa la edad que tengas, el hecho es que quieras hacerlo Así que si desde hace muchos años tenías ganas de cantar, de presentarte en un lugar, perdone En un lugar, haciendo un personaje, si querés bailar, no sé, vos sabrás que talento tenés Quitate la vergüenza, rompe el miedo y llamanos, presentate Acordate que el teléfono fijo de línea que tenemos es 44826300 Podés llamarnos, felicitarnos, decirnos Alejandro no me gustás Todo dentro de un marco de respeto Bueno, Franco, la verdad es un placer tenerte acá Seguramente enseguida te voy a hacer cantar de nuevo Ahora te voy a pedir que te sientes, que te quedes acá cerca mío Y vamos a ir con el segundo participante Muchísimas gracias Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les pareció, Franco, eh? Muy bien, a ver, otro aplauso Ídola, ¿no? A mí me parece que quién va a empezar a temblar Porque resulta, Franco, que hay un chico que se llama también Alejandro Macías Se llama igual que yo, incluso es parecido Es el ganador del primer Bailando por 300 que hicimos O sea, él ganó Ah, perdón, sí Cantando por 300, es verdad Muchas gracias por corregirme Me parece que me levanté muy temprano hoy Este... Y bueno, él seguramente si está en su casa O si es que ya está en camino Va a temblar cuando te escuche ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque para noviembre voy a organizar el Cantando por 2.000 pesos ¡Aplausos! ¡Cantando por 2.000 pesos! Para noviembre Y claro, Alejandro seguramente los quiere ganar Pero acá tiene... Acá tiene una competencia dura Y aparte todos se están preparando Porque César 70 sigue creciendo Popularmente sigue creciendo Agustina no le tiene miedo a nada ni a nadie Y cada día se está perfeccionando Que está allá atrás de cámara Que ya la vamos a tener acá Este... Porque sé que está convocada para una obra de teatro Y bueno Y hay otra chica más Giselle Ya la vamos a conocer Es más Vamos a ir ahora con Giselle Le voy a pedir A Pato que está en los controles Que vaya separando El tema de Giselle Que no me mate Porque yo le puse todo Todo el orden Lo puse al revés Me parece Bien ¿Es posible? Muy bien Estamos en el Yo también sé ¿Ok? Con Alejandro Macías Presento A la segunda concursante No, concursante no Invitada Ella es Giselle Y pido un fuerte aplauso para ella ¿Qué pasa? ¿Cómo estás Giselle? Servite este micrófono Vení más acá ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué figura, eh? A ver Una toma Un poco de pasarela Haceme pasarela y volvés A ver Pasarela Pasarela Aplausos Para Giselle Venga ahora Muy bien Giselle Esto sirve, ¿sabés para qué? Para soltarse un poco ¿Sí? Puedes acercar el micrófono Un poquitito más Ahí está ¿Cómo estás? Bien, bien Bien ¿Cómo llegaste al programa? Me enteré por una amiga Agustina Ajá ¿Qué te dijo Agustina? Mirá Hay un programa Nuevo Que comienza Con un conductor Súper simpático Muy lindo ¿Qué te dijo? Todo al revés ¿Cómo fue? No, no Me habló muy bien Me vio actuando en la escuela Ajá Y me preguntó si me gustaba actuar Y yo le dije que sí Y vos le dijiste que sí Muy bien ¿De dónde sos Giselle? ¿De qué parte? Lugano Lugano Para la gente de Lugano Bien Ponete un poquito más de fre... Ahí está Claro Entonces ahora la cámara nos toma mejor Mirá, creo que ahí hay uno que te está mirando con ojos de admirador Acá Acá Tengo que decirle a las damas Que yo las protejo a todas Porque siempre están tras de cámara admirando Viste Parecen lobos Ferozos ¿Quién tira un beso? No, ese que tira... No, no, no Ese es Pato que está en los controles Que está enamorado de mí Yo para enamorarme de él tenemos que hablar todavía Bueno Giselle ¿Qué nos vas a presentar hoy? ¿Con qué viniste? Bueno, voy a cantar una canción que es... Me voy Me voy Casi Ángeles Bien, pero no te vas antes de cantar No, no O sea... El tema se llama Me voy Claro Bien ¿Y es una canción o cantás sobre... Es una pista o lo cantás sobre la canción? ¿Cómo es? No, no, sobre la canción Ah Sobre... O sea, es diferente a la... Ah, perfecto O sea, no es una pista Ella va a cantar sobre la canción ¿Y tenías alguna otra cosa? ¿Un monólogo o algo así me dijeron? Sí Miraste para allá ¿Qué pasó? A ver ¿Tenés un monólogo también? Sí Había preparado uno Pero bueno Después se me dio por cantar Ah, o sea, ahora dijiste No, monólogo no Chao, fuera Y se te dio por cantar Bueno, entonces vas a cantar enseguida ¿Qué te pareció Franco? La verdad me encantó la voz Y nada Es muy buen tema Y tiene una voz muy buena Muy linda voz, ¿no? Muy bien Se ha lucido Aparte, mirá el look que trajo Claro, parece el conductor él y no yo Con estos zapatos, todo Con aceros ahí No, no me los muestren No los muestren No los muestren, no los muestren Todavía No, no, mirá Bueno, una pregunta más ¿Qué edad tenés Giselle? 17 ¡17! Una niñita Todo bien, sos muy bonita Bueno Cuando El señor que tira besos ¿Está preparado? ¿Sí? ¿Está preparado el tema para Giselle? Sí ¡Adelante, nomás! ¡Vamos con Giselle! Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí Que nunca viste Me lo inventé Para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy Cuando estoy triste Y si te vas También me voy Y si no estás Tampoco estoy Y nada importa Nada sirve Nada vale Nada queda Sin tu amor Un laberinto sin final ¿Dónde me pierdo? Y corro y corro sin parar Y no te encuentro Y no te encuentro Y aunque eres Tampoco estoy Tampoco estoy Tampoco estoy Y nada importa Y nada importa Nada sirve Y nada vale Nada sin tu amor Y no te encuentro Y no te encuentro Y no te encuentro sin tu amor si, me puse un poco nerviosa ¿Por qué? porque es tu primera vez acá claro, si o es que me viste y dijiste que tipo tan lindo, como hago contá la verdad si no ya dijo que es no, soy feo no, no, no antes que nada gracias a las personas que están ya los voy a nombrar me están mirando por Facebook mandaron una felicitación para el caballero y un saludo para mi y seguramente ya llegará alguna opinión respecto a Giselle que seguramente va a ser algo agradable, porque mis amigos de Facebook son muy buenos son buenas personas, atentos, amables etc, etc bueno, te voy a invitar a que te sientes al lado del caballero, ahí y enseguida vas a volver porque hay mucho de que hablar ¿estamos? muchísimas gracias no hay nada bueno gracias un aplauso de nuevo para Giselle muy bien recordá que tenés tiempo tenés tiempo estás ahí en tu casa ¿qué comiste? ¿asado? ¿qué hiciste hoy? dale, escuchame si tenés más o menos buena voz o si tenés, digamos eh coraje o si tenés talento no sé llamanos ven y acercate al primero que llegue lo dejamos cantar acá dedicarle la canción a tu mamá a tu hermana a tu hermano a tu hijo a tu amante a quien vos quieras sí pero previamente te comunicás al 44826300 ¿verdad? ¿es así? ¿es así? sí, ¿verdad? qué buena memoria que tengo muy bien miren sabe sentarse la chica eh muy bien ¿eso que es de modelo? ¿esa postura? no me siento así muy bien bien así se tienen que sentar todas las damas que vengan acá con cierta elegancia no sé cómo decir con porte, con estilo bueno silencio por favor sáquenme esa música vamos a presentar a continuación a alguien a alguien que dicen y a mí me consta yo no sé tiene carisma eso sí tiene mucho carisma eh vino acá cayó por su cuñado cantó María José anda a lavarte la cara usted se da cuenta Franco y a partir de ese día a partir de ese día él va a contar qué es lo que sucede en su vida un aplauso por favor para el señor César 70 por acá adelante más fuerte los aplausos ahí está venga de este lado César por acá ¿cómo estás? muy bien muy bien así me gusta escucharte ¿cómo andas César? muy bien gracias por la oportunidad de presentarme acá en tu debut bueno gracias a ustedes que están haciéndome compañía en este momento tan importante tan lindo donde estamos estrenando en realidad sí programa nuevo porque esto no es la hora de Alejandro esto es yo también sé qué sabés hacer vos qué querés venir a demostrar dale hacelo te estoy esperando dale que tenés tiempo hasta las 6 menos 10 de la tarde el primero que llega el segundo le canta una canción a quien quiera no tengas miedo no seas tímido no tengas vergüenza ¿sí? mirá quien sabe después que haces famoso te llaman por canal 9 por canal 13 salís me colgué del cable no sé bueno César eh por favor saqué vos la música un minutito quiero necesito le estás dando la espalda a la caballera perdón muy bien César escúchame contame ¿qué te pasó a vos desde que viniste a canal 4? la gente me persigue me saca fotos en los boliches no me cobra en mi barrio me fían las mujeres me persiguen ¿pero es verdad? ¿verdad? posta porque yo me enteré no, no pero posta me enteré de que te sacaron de que un par de personas te pararon en la calle te pidieron fotos que te dijeron que le gustó mucho tu performance ¿es verdad eso? sí, verdad y es verdad y es verdad vos quédate ahí no, no, que si no lo pierdo al caballero ahí, ahí es verdad que una chica te dijo si vos me llevas a la televisión soy tu novia sí, es verdad pero ¿cómo? ¿dónde estaba? no sé la mujer es metida en ropa interior pero es que está sonando a mentira a ver yo quiero saber si es verdad no, para el cable este para ahí está yo quiero saber si es verdad que te dijo sí, es verdad pero que vos fuiste al almacén ¿cómo fue? al boliche ah, vos fuiste al boliche sí estabas entonces así bailando sí, sí ¿estabas solo o con una copa? ¿cómo estabas? ¿qué estabas haciendo? sentadito en el ¿cómo ya? con el barma o sea, sentadito así tipo tonto sí, sí, sí tipo distraído sí, sí, sí entonces vino ¿y cómo era la chica? rubia, morocha, pelirroja morocha morocha ¿y qué tal? ¿delgada, gordita? rellenita rellenita y simpática y linda sí, sí, sí no es necesario ser delgado para ser lindo ni linda por lo menos tenía todos los dientes ¿quién dijo gracias? ¿quién dijo gracias? no, vos sos hermoso vos sos muy lindo vos sos una preciosura sí bueno entonces vino la chica a ver, vos estabas sentado sí, sí, sí y ella vino y te dijo hola, vos sos César 70 ¿cómo fue? ¿eh? ¿cómo fue? sí, hola vos sos César 70 qué carismático que sos qué lindo que sos cantame María José ¿y qué hiciste? él le canté María José yo voy a cantar ¿y la chica cómo se llamaba? no me va a decir María José porque salgo corriendo Paula José María se llamaba Paula Paula, Paula vene, vene quedate ahí así no lo pierdo de vista al caballero Paula bueno, Paula acá está César 70 ¿y le cantaste María José? hay María José y es amaluada bien hay María José sí, esa malvada pero no la trajiste acá al programa porque no aceptó algunas condiciones que vos le pusiste ¿qué pasó ahí? quería venir pero yo no o sea se le está haciendo el difícil a todas cortita, cortita pero bueno entonces es verdad yo me enteré que esto que la gente le pidió fotos en la calle me enteré que una chica se le acercó en el boliche no sé si será tal cual él lo dice porque él en privado me contó que la chica estaba como sueltita de ropa y que fingía que se le desprendía algo no sé como que lo quería conquistar y eso no le creí mucho no quiero que lo diga en cámara porque hay menores este bueno bien bien, bien, bien o sea que vos pisaste Canal 4 y ahora te estás haciendo famoso sí, sí, sí me convocaron por una obra de teatro ah ¿cómo es eso? a ver, contá sí la obra de teatro Un rey en calzoncillos no, no, no yo voy a aclarar en la en la obra de teatro Un rey en calzoncillos convocaron acá a Alejandro Macías y usted lo puede ver en Facebook no, en Youtube si usted pone obra de teatro Un rey en calzoncillos va a ver acá a Alejandro Macías actuando, ¿sí? ah, vos fuiste convocado también vos y tu primo, es verdad pero no actuaste ¿qué pasó? no pude por el tema de trabajo claro prefirió ir de albañil que estar en el teatro ¿está bien? no, albañil no yo soy pintor ah, de pintor está bien no tengo nada contra los pintores muy bien perfecto bueno César ¿qué vas a cantar hoy? esa malvada esa malvada ¿y a quién se lo dedicas? a Nelly pero la tenés con Nelly la tenés mirá que Nelly te está mirando y bueno que me mire y aprenda a cantar Nelly te va a agarrar en la obra de Alejandro la otra vez cantó las 5, las 6, las 7 y eso no hay que cantar ¿no será que estás enojado porque ella salió segunda? no no sé ¿cuál? yo con lo que gano me tomo un café ajá no me invitaste nunca un café a mí porque nunca me lo pediste bueno hoy te lo voy a pedir ustedes están de testigo muy bien vamos a ver ¿qué hace César? vamos a escucharlo seguimos con César 70 y esa malvada adelante cuánto daño me ha hecho todos mis sueños quebró cuánto daño me ha hecho con mi cariño jugó cuánto daño me ha hecho por otro amor me ha dejado hoy ahora vuelve llorando y ahora vuelve llorando a implorar mi perdón ya no soporto su desconsuelo que llore, que llore esa malvada que sufra, que sufra esa malvada que llore, que llore esa malvada que pague el daño que me causó esa malvada que llore, que sufra que sufra, que sufra esa malvada que llore, que llore esa malvada que pague el daño que me causó Para Nelly, que no está mirando a Aguizalla Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho, con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, a emplorar tu perdón Ya no soporto su desconsuelo, que llore, que llore esa malvada Sufra, que sufre esa malvada, que llore, que llore esa malvada Sufra, que sufre esa malvada, que llore, que llore esa malvada Que paga el daño que me causó Que llore, que llore, que sufre esa malvada Que llore, que llore, que paga el daño que me causó Que llore, que llore, que sufre, que sufre Ya dure, que llore, que paga el daño que me causó Aplausos para César 70 Quedate un minuto Bueno, paso un par de mensajes por Facebook Acá Fabiana Pantoja saluda a Franco Muy lindo tema Y pide que cante otra canción Sí, lo va a hacer más tarde, enseguida Saludos de Gabriela Quiroga Bueno, está un poco repartido para Giselle Dice que no estés nerviosa, estate tranquila Es tu primera vez seguramente que cantás más Bien, 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 gracias Gracias Gabriela, muchas gracias Bueno, después César hay dos mensajes para vos Uno de parte de José Cereo 6 Cero 6 Dice, no me gusta César 70 No sabe cantar, saque Bueno Cero 6, tampoco Esto es un lugar para todos Y otra persona Victoria Simatropius dice Bravo César 70, aguante Me divierte mucho lo que hace Bueno, uno y uno Está bien, hay un poco para todos acá Hay un poco para todos Bueno, permíteme ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo el tema? Me parece que te olvidaste la letra por ahí ¿Qué pasó? Yo trabajo mucho ¿Trabajás mucho sobre la canción o dónde? No, no, yo te dije, soy pintor Soy pintor, no le des la espalda al caballero Ahí está Disculpame Bueno, yo quiero aclarar a la gente una cosa Y que César lo sabe Porque hay personas que a veces piensan Que uno se ríe De un participante Cuando se equivoca la letra O cuando comete algún error Y no es así Nunca nos reímos nosotros de la gente Sino que nos reímos con la gente Es decir César, yo me río mucho con él No de él Sino con él Porque César lo que quiere transmitir es alegría ¿Es así o no es así? Claro, claro Que quede claro que jamás nos reiríamos de ningún participante Acá hay gente que canta mucho más Que canta mejor Y hay gente que canta menos Lo importante es Tener las ganas de venir y participar en un programa ¿Sí? Así que están invitados a hacerlo Y bueno, aquellos que no pudieron llegar Hay gente que no supo bien cómo llegar al canal Bueno, vendrán el otro sábado Así que hay tres Acabo de recibir unos mensajes Que no supieron cómo llegar Bueno, chicos Es fácil llegar Tampoco estamos cruzando, viste, el Atlántico Chicos, estamos en San Justo Está en Buenos Aires Si llegó todas estas personas Y llegué yo ¿Cómo no van a llegar ustedes? ¿Sí? O sea Pónganse un poquito las pilas Hay muchísimas maneras de averiguar Cómo llego a tal o cual dirección ¿Sí? Bien Bueno, César Te invito a que te sientes de este lado Pasame el micrófono Tenemos a otra participante más Que se llama Agustina Croseto Un aplauso para ella ¿Cómo estás, Agustina? Bien Bien, acércatelo más Yo estoy muy bien Gusto de tenerte acá Ay, muchas gracias Encantado otra vez estar acá Bueno, me alegro Tenemos que aclarar Eh... Sácame la música ¿Qué? Ya te dije que por cada pelea que me hagas Es un pico más Claro, porque ese que está atrás Se quiere poner de novio conmigo ¿A usted le parece? Claro, me provoca Bueno Eh... No Mucha gente se preguntará ¿Cómo? Vamos a aclarar una cosa Agustina y yo tuvimos un... Percance Un percance Porque Agustina En el... En el uno de los últimos programas De la hora de Alejandro Supuso que yo no quería Que ella pasara a cantar Y nada que ver Me hacían señas del canal Que teníamos que cerrar La señora era cumpleañera Y yo no sabía Además, Agustina me había dicho No canto mañana Entonces yo pensaba que no cantaba Pero todo lo contrario Siempre me gusta tenerte Aparte sos una persona Que siempre aportaste mucho Gracias Cuando yo te convoqué Cuando fuiste a casa Cuando grabamos los sketch Cuando venís acá Traés gente Y eso yo lo valoro muchísimo ¿Sabés? O sea, quiero que queden claros Que uno a veces se puede enojar Y puede decirse cosas Pero en ningún momento Nada Estuve con bronca Ni nada con vos ¿Ok? Ok Si tenés algo Después de cámara Después de cámara Es porque se siente mal ¿Perdón? Lo que dijo recién atrás de cámara Era porque se sentía mal ¿Qué cosa? Ah, por otra cosa No se le tenía ganas de vomitar Sí, sí Pero no tenía ganas de vomitar A través del monólogo Pero es preferible Que lo guarde por otra ocasión Me parece Seguro ¿O por ahí es algo De algún participante? No ¿Algún participante Quiere hacerte vomitar? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Hay algún participante Por allá Que huele mal Que la chica quiso vomitar? No, no ¿Usted, Oscar? ¿Vino con ropa limpia? ¿El camarógrafo? ¿Seguro? Yo vi que los pantalones Recién estaban un poco flojos No tiene nada que ver ¿Qué pasó, Agustina? Nada, no Nada Después de la vamos a furiar de cámara Ah, bueno Es que no se hablan al público El público no tiene por qué enterarse Aunque le encantaría No, pero está bueno Está bueno que se entiende Es que el público Quiere saber lo que pasa En realidad Porque nosotros nos debemos Al público justamente Gracias Que siempre están ahí Gracias Y lo que a mí me gustó De Agustina En realidad Me gusta porque Te encara Es brava ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a vos? Es brava Es brava Yo creo, Agustina Que vos vas a ser Una futura mediática ¿Te gustaría? No, me gustaría Te juro estar Más en actuación Que estar haciendo Y yo me acosté con este Porque la verdad Que este la tiene re chiquita Y este la tiene re grande Ay, no sabés con quién Me acosté El otro día Me acosté con Messi Horario de protección al menor Ay, no te lo pierdas Está bien, está bien Igual Está bien, está bien No, no Pero a veces hay mediáticos Que tienen, digamos Cierta Compostura Es decir, por ejemplo Mirá, Alejandro A ver Agustina ¿Qué te gustó de tal programa? Y no me gustó lo que dijo Fulano, Zutano Me engano O sea, con respeto también Uno puede ser de alguna manera Mediático También Sí, obviamente ¿Me entendés? Aparte, tenés buena voz Cuando hablas fuerte Tenés buena voz Buen timbre Bueno Hoy trajiste un monólogo Sí, pero te estaba comentando Que no Que mejor lo dejo para la próxima Y hago un tema pequeño Corto Algo de Melendi ¿A capela? A capela, sí Yo soy la única que ganta a capela Porque no sé bajar una pista de internet Ahí está Y encima ahora que Que el otro Alejandro Macías anda Que se hace Que tiene mucho trabajo Que yo no sé cuál es la verdad Claro No, no, no te bajó una pista Bueno, pero sabés la letra, todo Sí Bueno ¿Cuál tema es? No sé Es de Melendi Que es un cantor Porque no es cantante Es cantor Español cantador Que es de flamenco Pero Bien Antes de ir con tu monólogo Voy a cantar Antes de cantar ¿Vos sos de flores? Sí, de flores De bajo flores ¿Quién te está mirando ahora por la televisión? Y no sé Si la zurda se conectó Supongo que la zurda Y alguien más que haya podido enganchar el programa Que se haya acordado de mirarme hoy ¿La zurda qué? ¿Porque escribe con la izquierda O porque es de algún partido político? No, porque el novio le decimos zurdito Y a ella le decimos la zurda Ajá Bien ¿Y quién más? ¿El novio? El novio trabajando ¿Cómo anda el novio? ¿Bien? Bien, bien Muy bien, claro Trabajando Y que trabaje, que gane mucha plata Te tiene que mantener Sí, me tiene que mantener Te tiene que mantener ¿Qué te parecieron los cantantes? A ver, yo quiero que me des una opinión De que ¿Cómo estuvo Giselle? Giselle, muy bien Nada más que estuvo un poco nerviosa Pero hermosa El señor, una voz increíble La verdad que es bárbaro Y vos, de ser setentas Es un cara de piedra Pero está todo bien ¿Y cara de piedra? Sí, porque ya se zarpa No es dura, es de piedra No se rompe más O sea, vos suponés Él no tendría que cantar Y podría dedicarse al baile Al baile Bailarín más que cantante ¿Bailá? Sí, claro Bien O sea que él tendría que bailar El señor puede seguir cantando, obviamente El señor sí, tiene una voz Ya, ya, ya vas a tener derecho a réplica Bueno, vamos con la canción que Agustina va a cantar a capela Así que le pido a mi admirador Que está ahí atrás en los controles Que no haga ruido Y lo va a hacer Vamos con Agustina Cuando vos estés lista, empezás Resonan campanas de boda Y la novia tiene duda No encuentra ya los motivos Ni de blanco, ni de desnuda Lo que antes era un si quiero Lo vuelve a la locura Lo que antes era un si quiero Me están matando las dudas Y en el altar Vuelve a latir el corazón Pero no sabe si es amor o soledad Y una vez más Y cuanto más tiempo pasaba Menos tiempo le quedaba pa' escapar Y escapó desnuda Tirando vestida a la calva del cura Y escapó del hombre Que había hecho de ella una mujer sin nombre Y en la misma guía Los perros lloraban los padres reían Porque fue la más bella novia La fuga jamás concebida Gracias Un aplauso Ese tema, ¿qué canción de dónde es? Es una canción de Melendi Que es un cantador de España De Asturias, es asturiano Y nada, de él De uno de sus ideas Bien Ah, y le mando un beso a Jalius Que es un artista chileno Que está acá ahora en Argentina Un beso ¿Y por qué no vino? ¿Dónde está Jalius? Que iba a venir, creo Sí, iba a venir Pero bueno, lo llamaron de la radio No sé si puedo decir el chivo Sí, sí Bueno, lo llamaron de la CIEM Y nada, ahora está supongo allá en el programa Así que nada, le mando un cariño grande Bien Decime ¿Te parece que acá el Caballero Franco Es un rival fuerte para el otro Alejandro Macías? No ¿No? ¿El Caballero Franco o esta? No, 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 el Caballero Franco El Caballero Franco y sí Sí, ¿no? Me parece que se lleva la plata a él Si se hace otro cantando Sí, sí, sí Y Alejandro Macías Dijo que iba a estar a las 4 y media Y todavía no se hizo presente Debe ser que tiene miedo ¡Miedo! No puede ser No puede ser Te estamos esperando todavía Bueno Me preguntaban algo recién Sobre la tanda ¿Me preguntaba algo usted? Sí, nos vamos a comerciales Bueno, vamos a ir un minuto a la pausa Cuando el señor de controles decida hacer una pausa Y ya volvemos con más Música Yo también sé Seguinos en vivo a través de internet www.canal4lateledeaire.com.ar Todo el día, todos los días Canal 4, La Tele de Aire Todo el día, todos los días Canal 4, La Tele de Aire Atención solistas y conjuntos musicales Digital Record, estudio de grabación te ofrece Grabación multipista, edición mezcla y masterización de audio profesional Producción musical y asesoramiento Tenemos amplia experiencia en grabaciones de folclore chamamé y tango Informate y consultá por promociones vigentes Teléfono 15 30 86 65 38 No te quedes sin tener tu material discográfico Registra tus momentos únicos Con la mejor calidad digital y a un precio inmejorable Hacer que tu fiesta sea inolvidable Informate llamando al 15 35 03 25 98 Prestá atención 15 35 03 25 98 www.canal4eventos.com.ar Hacer que tu fiesta sea inolvidable www.canal4eventos.com.ar Todo el día, todos los días Canal 4 La tele de aire Es terrible percibir que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día tu serás Solamente para mi O para mi Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Oh, no Y ahora estás tú sin mí Y que hago con mi amor Y que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión para mí, oh para mí, no comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di ha llenado tu interior y es por eso que te vas, alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó, que no nos servía ya la locura de este amor, que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión, ya que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión, ya que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para mí, oh para mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para mí, oh para mí, oh para mí. Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor, el que era para mí, oh para mí. Y no puso el mío, muchas gracias. El mío fue muy polémico, yo pido disculpas a la gente que lo vio en horarios diurnos. Pero bueno, fue el de controles el culpable, no yo. Pero quiero repetirles, lo que hacemos desde acá es con la mejor onda, con respeto. Acepto que a muchas personas por suerte les gusta lo que hago los jueves a la noche. Y bueno, algunos mandan un poquito de fruta, pero está bien. Yo no me dejo con nadie y creo que aprendemos de la opinión de todas las personas. Bueno, lo tengo de nuevo a Franco acá al lado mío, que nos va a interpretar otro tema. ¿Qué vas a cantar ahora, Franco? Bueno, voy a hacer un tema, el tema es de Polanca, pero tuvo más éxito Fran Sinatra. Fran Sinatra. El tema se llama A mi manera. Ah bueno, es un tema grosso, no es un tema fácil, ¿verdad? Es un tema difícil, sí. Es un tema difícil. Es un tema difícil. ¿Y se lo vas a dedicar especialmente a alguien? Bueno, se lo dedico primeramente a las chicas, a ustedes. ¿Les vas a dedicar un tema? A todas las televidentes, a Martita, a mis tíos, mis hermanos, a todos. Bien. ¿Qué te parecieron estos chicos antes de que cantes? ¿Qué consejo le darías a César 70? Bueno, César 70 tiene un carisma muy especial. Es muy cómico, pero yo le aconsejaría que se dedique a bailar. O sea, ¿te alias? Preferentemente, sí. A Agustina. Agustina y vos están... Exactamente. ¿Complotados? No, complotados no. ¿Están de acuerdo? No, no. ¿Le dan el mismo consejo? Bueno, y ella... ¿Cómo se llama? Agustina, ¿no? Giselle, Giselle, por favor. Bueno, tenés muy buena voz, pero tendrías que ensayar con pistas, sin voz. Entonces te destaca más. O sea, coincidís conmigo, yo escuché que tiene buena voz esta chica. Exactamente, sí, sí. Y que es afinada. Es afinada. ¿Viste? Los zorros escuchamos todo. ¿Eh? ¡Zorros! 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 Perfecto. Y Agustina, ¿qué te pareció? Ella, ella. Sí, es encantadora, habla muy bien, es muy simpática y tiene una manera rápida de expresarse. Muy bien, eso es importante, ¿verdad? Es importante. Es muy importante, sí. Sí, la convocaron para una obra de... Puede servir como animadora también, así que... Sí, sí, enseguida ya estás de nuevo al aire, vas a mandar todos los besos que quieras y a todos los que quieras. Bueno, entonces vamos a ir con el tema para Franco, el número 9, A mi manera. ¡Adelante! A mi manera para todos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz pues la viví a mi manera. Crescí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más. gigantes, en mi manera, mis sueños y más mil sueños más. Mas recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás se falló y me mostró mi lío, recodos y más y mucho más.